Próxima categoría, Periodístico, los nominados son... Periodístico El modo en que los medios de comunicación hacen coberturas y reflexionan... Desiguales, TV Pública La solución es tan sencilla como dicen algunos de mudar el ministerio Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública Opinión Pública, el 9 Que generalmente quiere igualar toda la temática salarial Falta menos de un mes para las PASO Periodismo para todos, el 13 Los candidatos quieren tu voto Que los votos lo daban a usted, que iba a ser papa Periodismo puro, Net TV Bueno, es una cosa extraña la dinámica de Conclave Programa ganador, rubro periodístico Ganador Ganadora Opinión Pública, el 9 Entre el día ganadores Romina Mangel conduce a Opinión Pública Junto a los periodistas Jairo Strachia y a Ramón Indar Por el 9 Entrega por Aptra la gran Marita Otero Opinión Pública La Mangel, ahí está con su equipo Vamos, Romy Gracias, Aptra Hace un montón, teníamos ganas de decirlo Nos tenían ahí medio en el freezer Nada, súper emocionados Traje, no tengo anteojos, ya estoy grande Quiero agradecer por supuesto A Canal 9 A Víctor Santamaría Sebastián Que está acá Descubrí en ese canal Un grupo de gente increíble Y la estamos pasando genial Hace tres años A pesar de esta coyuntura A la productora, a Gozar, a Fernando, a Caramela Que fue el primero que nos convocó Y la verdad que les quiero decir que en estos momentos De tanto individualismo Lo que se celebra un logro en equipo Vale triple Es una cosa increíble No me acuerdo de haber estado tan emocionada En lo personal se lo quiero dedicar A mis hijas, a Jana, a Tali A mis hermanos, a Lara y a Tomás A mi mamá y a mi papá, Leonor y John Y por supuesto A mi amigo A mi referente Al maestro De muchos de los que están acá A Lanata Dale, gordo Volvé que hay un montón de cosas Que te tenemos que contar O sea, no lo vas a poder creer Estamos aburridos sin poder hacerlo Te quiero Te extraño Ahí está el equipazo de Lanata Pudor tremendo Ganarle a Jorge Pero no le cuenten Hoy no le cuenten esta Gracias Y una cosita muy cortita Que les quería decir Así como Suárez le habló A los colegas actores Le quiero decir A los colegas periodistas Que no nos dejemos doblegar Pasamos Los 90 Por lo menos yo empecé a laburar En los 90 Pasó el menemismo Pasó el 2001 Vivimos el macrismo Vivimos el kirchnerismo Y acá estamos O sea que la verdad Anarcocapitalismo No te tenemos miedo Fuerte abrazo para los chicos ¡Gracias! ¡Gracias!